El Secretario del Trabajo y Previsión Social de México, Alfonso Navarrete, informó que en lo que va del año, la creación de empleo ha incrementado en un 60% en la entidad en comparación con el 2013. Las últimas cifras del INEGI y los datos cotejados con las altas aseguros sociales permiten ya afirmar que en Michoacán se está recuperando la capacidad de empleabilidad de su gente. Tenemos casi un 60% más de empleo en Michoacán en lo que va de este año que el año pasado. No obstante que tenemos en el primer trimestre condiciones similares a las que se tuvieron el año pasado en materia económica. De tal manera que sí se puede afirmar que las condiciones del Estado han mejorado y que esto ha permitido también una recuperación en el empleo de parte del Estado y que seguramente esto se va a reflejar en los niveles de producción que se tienen en muchos cultivos, sobre todo como el principal estado productor de diversos cultivos y que lo podremos nosotros analizar a fines de este primer semestre. Alfonso Navarrete Prida agregó que en próximos días estará viajando al puerto de Lázaro Cárdenas a donde regresarán importantes inversionistas. De unas semanas para acá la condición está cambiando. No se puede hablar en términos trinfalistas y jamás será la intención del gobierno de la República hacerlo. Pero sí de que hay todo un esfuerzo coordinado, sistémico y permanente para que se revierta esta condición que ya se refleja en altas al Instituto Mexicano del Seguro Social y seguramente se reflejará en los próximos semanas, meses con regreso de inversiones importantes al Estado, particularmente en el puerto de Lázaro Cárdenas, donde su servidor estará en unas dos o tres semanas para ver el tema de la industria acelera. El secretario del Trabajo y Previsión Social culminó que en algunas entidades del país el crecimiento en materia de empleo ha sido lento en comparación con la entidad michoacana. Los demás estados de la República muestran tendencias distintas. Estados que tienen una gran capacidad de sus sectores productivos, sobre todo hacia la exportación de manufacturas, han demostrado un gran dinamismo en lo que va de estos primeros meses, fundamentalmente la industria automotriz, industria sedera, parte de la industria minera y otros sectores han mostrado retrasos, han mostrado aletargamiento no recesivo, han seguido creciendo, como son los sectores de los servicios fundamentalmente que han tenido en algunos estados un estancamiento de mayor densidad que en los otros que han tenido mayor dinamismo económico. En lo que va de este 2014, las alternativas de empleo han incrementado en Michoacán. Para Noticieros Nuestra Visión, Edson Flores.